Muchas gracias, muchas gracias. Estamos muy orgullosos porque han venido tres músicos de gran talento aquí al programa. Son integrantes del grupo Vena y son Lenny, Steven y Max. Un aplauso para ellos. Bienvenidos. Gracias, gracias por la invitación. ¿Cómo están? Muy bien. De ustedes el menor es Steven. Sí. ¿Y el mayor, Lenny? Sí, soy yo. Eres tú. Los tres viven en Nueva York. Sí. Correcto. ¿En lugares distintos, Max? Claro. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se conocen ustedes? ¿Cómo es que se hicieron amigos, Lenny? Bueno, yo y Max somos hermanos. Y Steve lo conocemos del grupo que con él estaba anterior, que se llamaba Extreme. Y somos del mismo barrio, del Bronx, Lenny York. Ok. Así fue. Del Bronx. Y ustedes son hermanos y nacieron dónde? En Nueva York. Sí, en Nueva York, en el Bronx, con padre dominicano. Oh, mira tú. Sí. Y son hermanos, pero son amigos. Eso es bueno. Porque hay un montón de gente que es mi hermano, pero es tu hermano y no es tu amigo. No te diviertes con él, no quieres trabajar con él. O sea, que ustedes son amigos también. Que eso es una cosa que uno elige. ¿O no? No, claro, sí. Siempre estamos juntos, sí. Lo quiero mucho. Sí, sí. Te quiero también, hermano. Sí, no. Muy bonito eso, muy bonito. Y tú no sientes que, tú, tú, ¿por qué estás en la banda? Bueno, yo soy cantante, yo vine de otra ocasión. No, ya. Ellos, ellos presupuestamente vinieron del, el, el fenómeno del grupo Aventura. Sí. O sea, que ellos eran famosos antes que tú. Claro. Ellos me abrieron las puertas, yo creí, yo nací, me, me gustaba la música, fue por ellos. Por eso fue que comencé a hacer música y hoy en día estoy con ellos, ahora en Tarim, por ejemplo, entiendo. Y, y es un gran éxito el grupo Vena, ¿verdad? Sí. Bueno, eh. Todavía no. No, acabamos de salir ahora con este grupo, eh. Tenemos siete meses. Eh, básicamente es Romeo, del grupo Aventura, lanzó su disco como solita. Luego salió Henry con su, con su proyecto como solita. Y yo, como productor, eh, yo no me quería quedar en el estudio nada más grabando por mucha gente. Claro. Bueno, poniéndome gordo en el estudio. Claro. Dije, no, a mí me gusta viajar también y presentarme al frente del público y tocar mi guitarra y, y ver a la mujer gritando y cosas así. Claro. Claro, ¿por qué no? Porque, muy bien hecho. Entonces tú tocas la guitarra. Sí. Steven canta. Uh-huh. ¿Y tú, Max? Yo no hago nada. No, no. No, no, yo toco el bajo. Ok. Electric bass. ¿Y quién escribe las canciones, Steven? Eh, yo la escribo. Tú. Escribo los temas, claro. ¿Qué? Compositor, eh, la melodía y él hace la música. ¿En español? En español. ¿Y, y, en qué te inspiras? Porque tú eres un muchacho, ¿qué edad tienes tú? Yo, 26. ¿26? ¿26 años? ¿Tú le llevas cuántos años? ¿Cuántos tienes tú, Lenny? Yo tengo 32. Pero es un bebé, eres un crío, hombre. Es un jovencino. Bueno, yo me siento viejo. Tengo 15 años en esta profesión. Sí. Ya me siento como un veterano, ya. No, hombre, no. Tú, algunos me dicen viejo, algunos me dicen joven. Yo no entiendo. ¿Dónde quedo yo? Tú, el que te dice viejo, dile si soy viejo. El que te dice joven, dile si soy joven. No discutas. Dale la razón. ¿Y tú qué edad tienes, Max? 29. ¿Me caes bien, Max? Igual, igualmente. Me cae el tipo tranquilo, relajado. ¿Por qué la gente como tú no tiene un programa en la República Dominicana? ¿Por qué salen esos energúmenos gritando ahí? No sé, no sé. Hay que hacer ese cambio ahí, en el futuro quizás. Sí, señor. Sí. ¿Estás contento en el grupo Vena? Claro que sí. Más te vale. No me vengas con que tienes tu proyecto de ser solista y luego me los vas a abandonar a estos hermanos. Sí, cuidado. Cuidado con eso, ¿eh? Yo tengo ya ocho años cantando con mi otra agrupación. Sí. Pero ahora me siento mejor, me siento con mis dos hermanos nuevos, ¿verdad? Que yo los quiero mucho. Eso. Eso es el que está aquí. La plata la dividen en tres partes iguales. Ahora mismo no estamos pensando en plata. Gané mucho eso en aventuras, fue medio cómodo ahora. Lo único es enfocarnos en promoción, brindarle buena música al público. Y cuando uno piensa en el negocio, uno se desubica y todo. Es verdad. ¿En qué hay que pensar? En el arte, ¿verdad, Max? Claro, claro. Así fue que comenzamos nosotros con la aventura. Eso fue tocando alante de bodegas, en la calle. Tocamos muchas fiestas gratis para el público. Y así fue que fuimos ganando al público, chin a chin. Y gracias a Dios llegamos al éxito. Me ha gustado esa expresión dominicana. Chin a chin. Chin a chin. Muy bonita. Chin a chin. Y luego llegan los, ¿cómo dicen los dominicanos la plata? Los chavos. Los cuartos. Los cuartos. Los cuartos llegan luego. El F, me dicen. No, eso viene, el triunfo viene, tú ni sabes, cuando llegas. Sí. Llegas de un día para otro. Sí. Un día, la cuenta bancaria no tiene nada. Al otro día tú tienes 200 mil dólares. Oh, ¿cuánto pasó? Sí. A mí me ha pasado lo primero, lo segundo todavía no. No hay que perder la fe, Lenny. ¿Dónde puedo encontrar las canciones del Grupo Vena en Internet? ¿Dónde debo entrar? Claro, pueden chequear el video, lo pueden chequear en YouTube. También en iTunes, que es la canción. Tenemos tres canciones promocionales, pero la que estamos promocionando ahora es Llano. Hay otra que se llama Señora y la otra es el Tola Por Mentiras. Llano, Señora y... Por Mentiras. Por Mentiras. Búsquenlo, porque ahora todo el mundo, la música se escucha en Internet y se compra en Internet, ¿verdad? Sí, claro. Todo es rápido ahora, todo el Internet, todo es Twitter, Facebook, ahora es lo que está corriendo el mercado ahora. Sí. ¿Tú usas mucho el Twitter? Sí. ¿Y tú, Max? Sí, claro, siempre conectado. Conectado, informando a la gente. Sí. Claro, claro. ¿Les han dicho vamos a estar en el programa de Baileys? Sí, claro, sí. Sí. Y tú también usas el Twitter, ¿no? Claro, sí. ¿Y entre ustedes prefieren hablar cara a cara, chin a chin o se manda un Twitter? Ese es el problema del Twitter. ¿Te das cuenta? Sí. Y la gente está frente a frente y los dos están mirando la cosita. No, sí, es verdad, es verdad. Cuando salimos a comer a un restaurante, nos sentábamos y los cuatro estamos así. Esto. Yo no sé si somos lo único, por eso es todo. No, alguna vez me tiran en Twitter. Sí, dime, ¿dónde estás? Y yo digo, pero mándame un texto que tú tienes mi número privado. Me preguntan en Twitter o no hay nada privado. Qué cosa increíble es esa, ¿no? Pero lo que veo es que ustedes se llevan bien. Eso es un buen punto de partida. ¿No han notado eso? Veo que ustedes se llevan bien y presiento que ustedes se divierten, ¿eh? ¿A qué hora más o menos se duermen ustedes? Bueno, después de las cuatro de la mañana. Eso me imagino. Eso me imagino. Por ahí, sí. Sí. Si ustedes, cuando ustedes viajan, ¿viajan los tres juntos? Claro. Y cuando tienen que pasar aduanas, ¿van los tres juntos o se separan? No, ya me separo. No hay que separar. Este es mi consejo. Mi consejo es, sepárense. ¿No? Sí. Y el que queda, se queda. Y el grupo sigue para adelante, ¿eh? Ajá. Sí. ¿Y van a la misma peluquería o no? No, él va a la peluquería donde se hace el pelo Justin Bieber. Sí. Él tenía trenza y se lo quitó. ¿En serio? Sí. ¿Y a quién le donaste tus trenzas, Steven? Bueno, a la basura, pues, a la botana. No vuelvas a hacer eso. Eso tiene un valor. Extensiones. Sí. Claro. No, pero el pelo mío ya estaba dañado. Ya tenía ocho, diez años ya con trenza. Ya el pelo maltratado. Ya, ya. La gente lo no va a coger. Nadie paga por ti. Si ustedes vienen a mi casa un fin de semana, que Silvia y yo, me gustaría que conocieran a Silvia, que es mi mujer. Ok. Les va a caer bien. Es una chica joven y le gusta la música como la de ustedes. Ok. Le gusta la música de aventura. La bachata. La bachata y vena. Pero si vienen a la casa, ¿qué les puedo servir para tomar? Depende. ¿Qué usted tiene? Lo que tú bebidas, Steven. Hola. Lo que tú quieras. Bueno. ¿Génesis conmigo? ¿Génesis? No conozco eso. No. No. Las chivas. Ah. Si las veigan. Yo soy de otra generación, hombre. Sí. ¿Y tú, Lenny? No, una cervecita. Tranquilo. Cerveza. ¿Pero quieren venir a la casa? Claro. Claro, claro, claro que sí. ¿Por qué no? Lo malo es que ya está invitada Salma también. Hacemos una fiesta. Bueno, vamos a promocionar. El grupo se llama Vena. Dilo tú, Lenny, por favor. Vena. Y ahora busquen el sesión de nosotros que está en Twitter, también en YouTube. Cómpralo en iTunes y nada, que lo disfruten. Quiero dar un poquito de la canción. Digo usted sí. El público maravilloso que está aquí. Hoy llegas aquí, comienzas a discutir, son seis meses que llevamos en esto. Ya nada es igual, algo te hizo cambiar. Quizás alguien cambió tu sentimiento, pero ya me cansé de estar siempre sufriendo. Trato de amarte y solo me echas al suelo. Tu corazón se ha convertido en hielo. Y hoy mi alma ya no aguanta tu invierno. Ya no te quiero, ya no te deseo, ya no. Van a llegar muy lejos, Steven, Lenny, Max. Gracias. Todo lo mejor. Mucha suerte y los acompañamos en el éxito. Gracias. Y has cantado con mucho sentimiento. Gracias. Buen trabajo. Gracias. Un aplauso para ellos. Estoy regresando. Vamos a la publicidad. Un mensaje muy importante de nuestros patrocinadores. Adelante, por favor.